Bienvenidos al programa 5x1. Uno de los lugares más emblemáticos de Lima Norte y de la historia del Perú es la Casa Hacienda Punchauca. Para conocer más sobre este hermoso lugar, está hoy con nosotros el director del Centro de Estudios y Patrimonio Cultural de la UCCS, el doctor José Antonio Benito Rodríguez. Profesor Benito, ¿cómo está? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué es el CEPAC? El CEPAC, Centro de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, Sede Sapiense, podemos decir que es un sueño de su fundador, Monseñor Lino Panissa, que convocó a los gestores del patrimonio cultural de todo el Perú para indicarnos qué es lo que habían logrado y qué podríamos hacer aquí en Lima Norte. Estuvo Walter Alba, estuvo nuestro presidente PPK en este momento para hablarnos también de cómo cuidar del patrimonio, tiene cuenta a la economía. El CEPAC viene a tener como objetivos la custodia del patrimonio, no solamente de Lima Norte, sino de todo el Perú y en general universal, en investigación, en publicaciones, en organización de eventos como cursos, congresos, talleres, visitas a museos. ¿Qué es la campaña Salvemos Punchauca? ¿En qué consiste? ¿Cómo están realizándose las labores? ¿Qué actividades están haciendo? Punchauca es el nombre emblemático de una huaca, de una casa, de una capilla y de una hacienda, donde podemos decir que se abrazan los tres tiempos, el pasado del mundo andino, el pasado presente del mundo virreinal, con la presencia de la iglesia, lo que es una hacienda y de la aurora del mundo republicano, porque en esta casa hacienda, un 2 de junio de 1821, soñaron un mundo de paz y de hermandad, el último virrey del Perú, la Serna, con el generalísimo José de San Martín. Nosotros lo que queremos es ponerla en valor y que realmente sirva, sirva para estudiar, sirva para visitar y sobre todo para decirle al Perú y a todo el mundo que es posible desde un cono, desde una periferia como Lima Norte, soñar un Perú globalizado, pero en identidad. Ubíquenos, ¿dónde queda exactamente está ubicada la hacienda? Estaba en la carretera Santa Rosa de Quibes, en kilómetro 25 y medio, muchos van hasta el paradero 22, 3 kilómetros y medio más para allá, a la izquierda, en lo que sería la cuenca del Valle de Chiellón. ¿Qué actividades están realizando en este momento los defensores de CEPAC? Lo que hemos hecho es, sobre todo, como dar la campanada, tanto al Ministerio de Cultura, como a la Municipalidad de Carabahillo, como a la sociedad que vive en el entorno, como a los profesores, para decir, es posible salvar esta hacienda. Por eso nosotros hemos denominado la campaña Salvemos, Punchauca. Entonces, en primer lugar, ha sido limpiarla. En segundo lugar, interesar también a la Municipalidad para que ponga una valla y que la cuide. En tercero, que el Ministerio trabaje el saneamiento legal, porque pertenece a parceleros después de la reforma de Velasco. Incluso, a partir de ahí, tenemos un anteproyecto de ley a punto de ser aprobado en el Congreso para que se pueda trabajar. Y luego también hemos contado con el apoyo de Julie Freun, que hizo una tesis sobre la hacienda. Al mismo tiempo, con los defensores del patrimonio, hemos hecho campañas de Navidad, campañas sociales, talleres, incluso con escolares, para conocer y dar a conocer el valor de la hacienda. Finalmente, ¿por qué es importante para una sociedad defender su patrimonio? Porque es nuestro ADN, es nuestra memoria, es nuestra vida misma. Si no defendemos el legado, lo nuestro, nos convertimos en unos huérfanos, estaremos imitando, pero perderemos lo auténticamente nuestro. Y hay que apostar porque es lo más grande que se tiene. Muchas gracias, doctor Benito, por su presencia en el programa. Y con ustedes será hasta un próximo programa. Síganos a través de las redes sociales.